Samba, Wimba, Samba, así caliente Samba, Wimba, Samba, así caliente Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar A bailar la Samba nueva A bailar la Samba nueva A bailar la Samba nueva Come on Samba, Wimba, Samba, así caliente Vamos a bailar la Samba, Wimba, Samba, así caliente A bailar la Samba nueva 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 A bailar la Samba nueva